Por favor ya dejen la vagabundería con las alcaldías locales No la sigan cogiendo de caja menor Aquí hay que solucionar los problemas de los ciudadanos Y qué tristeza que Carlos Fernando Galán siga con las mismas mañas de Claudia López Resulta que aquí hay una entidad pública que se llama Al Desarrollo Ha sido muy cuestionada, no solamente en Bogotá Porque yo denuncié unos contratos en la alcaldía local de Rafael Uribe Uribe por 4 mil millones de pesos Esta vez en el gobierno de Carlos Fernando Galán Hacen una contratación por 7 mil millones de pesos La alcaldía local de Santa Fe En un convenio interadministrativo, el número 256 del 2024 ¿Cuál es el objeto de este contrato? Aunar esfuerzos económicos, técnicos, administrativos y gestión La ejecución de metas relacionadas con las líneas de inversión de educación para la primera infancia Condiciones de salud, desarrollo social y cultural Desarrollo de la economía local Ruralidad, inversiones ambientales sostenibles Y eventos de promoción de actividades culturales En el marco del Plan Desarrollo Local de Claudia López O sea, este contrato tiene de todo 7 mil 900 millones Y el alcalde de Santa Fe sigue el mismo de la señora alcaldesa Claudia López Un llamado urgente a Carlos Fernando Galán Para que pare este contrato De Anatiango, Radio Uribe Y de toda la ciudad